Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí no te encuentres viendo esta nueva cápsula formativa, en esta ocasión 39 citas para ser feliz con la atención al cliente. Antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopoli Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser Realtor a nivel internacional. Aún así te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Pues aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, soy Spain CRS, soy pérdito judicial inmobiliario nativo y miembro ejerciente de AMPIF, soy titulado en consultor de mercado residencial por la EFI, diplomado en karate inmobiliario y samurai inmobiliario por Noteges, soy titulado por IBM y titulado en artes gráficas por el Gremio de Barcelona, soy mentor co-certificado para desarrollar formación inmobiliaria, de ahí que me anime a hacer estas cápsulas formativas, tengo designación de Realtor por la NAR, de asociación a los Realtors, sumando que soy Worldseller de Paypal, soy Powerseller de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, España, para que nos visitéis, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y os incorporáis día a día a nuestras listas, y soy fundador de Vendor Polipobiliaria. Una vez he hecho esta presentación de obligado rigor, para que no me conozcáis, pasamos a 39 citas para ser feliz con la atención al cliente. La primera de ellas, cuando el cliente va primero, el cliente durará Robert Half. ¿Por qué esperas a ser memorable de Tony Robbins o Anthony Robbins? Es en este momento cuando tienes el poder de ser la solución. Elaine Kane El mejor recurso de una empresa son sus clientes, porque sin clientes no hay empresa. Michelle Leboef Hazte con un cliente, no con una venta. Catherine Barchetti Los consumidores son estadísticas, los clientes son personas. Stanley Marcus Hasta que no comprendas de manera profunda y genuina a tus clientes, no serás capaz de servirles adecuadamente. Rashid Ogunlaru En el negocio de las ventas, el trabajo de verdad empieza después de realizarse la venta. Brian Tracy La pregunta más importante, ¿es realmente ayuda al cliente en vez de atención al cliente? Jeffrey Guitomer Por cada uno de nosotros, que haya tenido éxito, es porque alguien ha estado ahí para enseñarle la salida. De Oprah Uno de los secretos de la vida es que todo aquello que merece la pena hacer es aquello que hacemos por los demás. Lewis Carroll La mente es como un paracaídas, solo sirve cuando se abre. Thomas DeWare El primer paso para adelantarse a las expectativas de tus clientes es saber esas expectativas. Roy H. Williams Atención al cliente es solamente un tipo de trabajo de entrada, salida, en desarrollo, que nunca acaba, implacable, perseverante y compasivo. Leon Gorman Estar a la par en términos de precio y calidad solamente te permite entrar en el juego. El servicio siempre gana el juego. Tony Alexandra Si te preguntas qué tiene que ver con seguir y mantener a los mejores empleados, tiene que ver con obtener y mantener a los mejores clientes. La respuesta es crucial. Fritz Rechelen Como consumidor, ¿cuánto valoras una experiencia positiva de una marca o su departamento de servicio de atención al cliente? ¿Estás dispuesto a compartir estas experiencias con tus amigos? ¿Estás dispuesto a dar a conocer que tu interacción con ellos ha sido positiva? Simon Mann Warren De confianza y a cambio recibirá el doble. Chris Cammies En los negocios recibes lo que quieres. Cuando das a otras personas lo que quieren. Alice McDougall Si construyes una gran experiencia, los consumidores hablan entre ellos sobre la experiencia. El boca a boca es muy poderoso. Jeff Bezos Un cliente bien cuidado puede ser más valioso que un anuncio publicitario de 10.000 euros. Jim Rohn De todas las estrategias a seguir en los negocios, la satisfacción de los clientes es la mejor de todas. Michael Lebo No construyo para tener clientes, tengo clientes con la intención de construir. Ayn Rand Tu trabajo va a llenar un espacio muy grande en tu vida y la única manera de estar realmente satisfecho es hacer un buen trabajo. Steve Jobs Nada es tan contagioso como el entusiasmo. Samuel Taylor Que las personas se juntan es un comienzo, mantenerse juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito. Henry Ford Ninguno de nosotros es más inteligente que todos nosotros. Ken Blanchard No veas a tus clientes como parte del problema, sino como una parte de la solución. Alan Mace Tus clientes más insatisfechos son tu mejor recurso de aprendizaje. Bill Gates Si tienes un empleo sin agravación, no tienes un empleo. Malcolm Forbes Ser amable y misericordioso No dejes que vengan personas sin que marchen mejores y más felices. Madre Teresa Ten siempre en cuenta el dicho minorista. Los clientes se acuerdan de un servicio durante más tiempo de lo que recuerdan el precio. Lauren Friedman Un buen servicio al cliente es más económico que un mal servicio al cliente. Sally Gronow Aunque tus clientes no te querrán por dar un mal servicio, tus competidores sí. Kate, sabréis que El servicio al cliente no debería ser únicamente un departamento. Debería ser la compañía entera. Tony Si Un buen servicio es un buen negocio. Si Evel La mayoría de personas pasan más tiempo y energía dando vueltas a los problemas que intentando resolverlos. Henry Ford No existen congestiones de tráfico al llegar al último tramo del camino. Roger Stowatch Los clientes desean hablar contigo si creen que puedes resolver sus problemas. Jeffrey Guitomer Traducido y presentado por Vendo por Inmobiliarias y yo mismo Alejandro Pérez Como siempre decimos, yo aprendo y mejoro continuamente. Gracias a Feria Fincas. Estás buscando trabajo. En Vendo por Inmobiliarias lo encontrarás. ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Quieres recibir otras píldoras formativas o cápsulas formativas? Apúntate a feriafincas.com ¿Vives en Barcelona y buscas trabajo? Atento a la oferta. ¿Deseas cambiar tu vida formándote para mediador, mediadora, inmobiliario o inmobiliaria? ¿Quieres asociarte a nuestra empresa y trabajar en el negocio inmobiliario? Visita vendopor.com barra empleo para ir directamente. Deseamos que tengas un feliz día. Buscamos personas como tú. ¿Quieres aprender más sobre cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o mediador inmobiliario? Oferta para Barcelona. ¿Vives en Barcelona? Lo lamento, por el momento es presencial. Aunque en feriafincas.com encontrarás formación online para comenzar con buen pie en el mundo inmobiliario. Para las personas residentes en Barcelona de 25 o 55 años, por favor visiten vendopor.com barra empleo para ir directamente. ¿Te ha gustado la cápsula formativa? Puedes obtener más vídeos y cápsulas formativas para aplicar a tu negocio en feriafincas.com O si deseas conocernos, puede inscribirse a nuestros seminarios presenciales. Muchas gracias por seguirnos. Y sobre todo, muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero ya hayas disfrutado con esta nueva cápsula formativa, la cual deseo que haya sido de octagrado. Igual que las anteriores que hemos efectuado y las futuras que realizaremos. Y como siempre digo, queda a vuestra disposición, tanto en las redes sociales, como en mi correo electrónico directo, alejandro.vendopor.com como en el 607-338-337, en el cual estamos a vuestra disposición, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, 60 horas ininterrumpidamente. Gracias y que pases un feliz día.